Cuando nosotros empezamos, se jugaba con un 3, perdón, 3, 2, 5 delanteros. Hemos terminado que se juega con 5, 4, 1. Y claro, el que está delante solo como la 1, pues imagino que sufre y además, antiguamente los que jugaban delante no presionaban. Los que estábamos detrás, teníamos que poner la pelota donde ellos estaban. Eso de poner la pelota ahí y ellos no fueran a buscar nada. Y eso del delantero, correr de defensa menos. Los de detrás teníamos que apichugar con el resto del trabajo. La gran diferencia es la evolución tan grande para jugar como se juega hoy y en ocasiones, como pasa con el Barcelona, pues se juega incluso sin delanteros. Juegan todos a partir de medio campo y de ahí todos defendemos y todos atacamos.